Bueno, voy a enseñaros ahora el kit minimalista para grabación de vídeo que me he preparado para disfrutar un poco de estos paseos con mi McWheel, hay que ser un poquito minimalista para llevar justo lo imprescindible para poder grabar un vídeo, así que veniros conmigo y os lo enseño. Bueno pues voy a enseñaros el equipo de filmación que tengo, como veis es muy básico, es un McWheel, mi café, Starbucks y esto es todo el equipo que llevo de filmación, esto no pesa ni medio kilo, y os voy a mostrar lo que esconde este paquete mágico, fijaros, es una bolsita pero muy muy pequeñita, podéis verlo al lado del vaso del café, o sea realmente pequeña, y ¿qué tengo dentro? Pues dentro tengo, primero, un mini trípode para móviles, además es todo metálico, aquí no me gustan las cosas de plástico, un mini trípode para móviles, esto, pues ya sabéis, un palo selfie también para cuando vaya encima del McWheel, el McWheel es esta herramienta nueva filmmaking que me he pillado, esto no voy a utilizar la cámara full frame encima del McWheel porque me parece una tontería realmente, y voy a grabar todo lo que sea movilidad con el móvil y bajado del McWheel o desde superficie con la cámara que tengo dentro, que conocéis algunos. Para la cámara llevo otro mini trípode, fijaros, este es un King Joy, y este mini trípode también todo metálico, es una maravilla, tiene una estabilidad increíble, ¿vale? Como veis, este va súper bien, súper estable. Y dentro mi cámara, tengo dentro el sistema de audio, que nada, el Rode Wireless Go, o sea, no hay que complicarse más la vida, ¿vale? con su cosita esta para el viento, y dentro mi cámara full frame, como veis, mi cámara pues es la Sony Alpha 7C, la cámara full frame más compacta del mercado, esto no pesa nada con las kit lens, pues es muy muy nítido y es lo más práctico de todo. Y algo muy importante, pues llevar siempre baterías de repuesto, yo en este caso hoy ni las llevo, porque la verdad es que no, me dura muchísimo la batería de esta cámara, no se acaba nunca. Luego otra cosa muy interesante, que es este mando a distancia, Bluetooth, para la cámara Sony. ¡Hey! ¿Qué miras? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!